Un gusto poderles informar de nuevo, les saluda Eliud Inestrosa, pues la Comisión Directiva del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre ha emitido un comunicado oficial en el que ya se avisa de que el Censo del Transporte Público de Personas vence este 31 de marzo y también especifica la fecha en la que inicia el Censo del Transporte de Carga como de otras modalidades. Podemos ver a nuestro compañero Jorge Andino de Relaciones Públicas y Comunicaciones que también ya está colocando el respectivo comunicado para que los usuarios del transporte y los diferentes abogados que llegan a esta oficina en Tegucigalpa puedan informarse sobre las directrices que la Comisión Directiva del Instituto ha hecho públicas. Nosotros continuaremos informándoles más adelante a través de nuestras redes sociales. Muy pendientes.